La historia contemporánea de Venezuela trajo unas uniones de poblaciones entre las cuales el Oriente, específicamente Margarita y el Zulia, se unieron en un solo sentir. Hay mezclas de idiosincrasia que hicieron una convivencia agradable. De allí nací yo, en esa historia petrolera de Lagunillas, de Ciudad Ojeda, de Cabimas. Y allí comencé a estudiar y a escudriñar la música, tanto zuliana como oriental. Por eso hoy que he querido sobreponerme a los obstáculos y soñar que iba a cantarle algún día al maestro Enrique Hidalgo por la admiración que le tengo tanto a él como a Gualberto Ibarreto, sus canciones. Tengo el privilegio de mostrarles a todos ustedes canciones inéditas del maestro Enrique Hidalgo interpretada por un servidor, Freddy Bermúdez. Del mismo modo que el mar hoy necesita de mí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Para poderme encontrar Del mismo modo que el mar Hoy necesita de mí Yo necesito de ti Yo necesito de ti Para poderme encontrar Ya basta de oscuridad De mentiras y temores Yo quiero de tus amores Para vivir de verdad Ya basta de oscuridad De mentiras y temores Yo quiero de tus amores Para vivir de verdad Ya basta de oscuridad De mentiras y temores Yo quiero de tus amores Para vivir de verdad Del mismo modo que yo, a la manera que tú Vamos al punto y seguido, vamos al punto y seguido Del amor y de la luz Del mismo modo que yo A la manera que tú Vamos al punto y seguido, vamos al punto y seguido Del amor y de la luz Ya basta de oscuridad, de mentiras y temores Yo quiero de tus amores para vivir de verdad ¡Gózalo! A la manera de dos Del mismo modo sentir Nada podrá destruir, nada podrá destruir Lo que bien ha unido Dios Ya basta de oscuridad, de mentiras y temores Yo quiero de tus amores para vivir de verdad Ya basta de oscuridad, de mentiras y temores Yo quiero de tus amores para vivir de verdad Del mismo modo ¡Gózalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!